Para probar lo rico, es rico, vino, sabor y diversión Arridulces, chochitos, son pecositas de pura diversión Carita de gomita, con rico chocolate Siempre se llama la fiesta, papaleta, payaso Para tranquilizarte, de esta crank y que cruje Son las ricas o buenas, con mucho chocolate Chocoretas, mi choco frescura, chocoretas, meta y chocolate Yo prefiero comer las vasitas, viendo tele con todos mis fuertes Para probar lo rico, es rico, vino, sabor y diversión Y los garapiñados, son cacahuates, con mucho chocosabor Corre ahorita a la tienda, por tus nuevas moritas Tu sabor hacinito, haz cara de morita Rico, vino, me gusta, rico, vino, me encanta